La actividad que estamos realizando tiene que ver con la urbanización. Es una actividad de debate, como se hace en los encuentros nacionales de mujeres, con un disparador y discutir cómo afecta este tema de la urbanización a las mujeres. Es mi primera vez en participar de esta asociación feminista. Me siento, a pesar de tener 60 años, me siento muy orgullosa de pertenecer a este espacio. Creo que estamos avanzando mucho con el tema de género, porque la mujer no es una sola mujer heterosexual. No, la mujer tiene muchos géneros. Y eso es parte del trabajo de la asamblea feminista, que hoy nos incluyen. Y no nos incluyen tampoco solamente por ser mujeres diversas, sino también porque somos ciudadanas acá que estamos en la Vía 31. Seamos inquilinas, seamos propietarias de la casa, o seamos ciudadanas que venimos de afuera y entramos acá. Es parte de toda esta lucha. Y nosotros como mujeres nos sentimos muy afectadas, porque nosotros somos jefas de hogares. La mayoría somos mujeres sin marido, o separadas, todo eso. Entonces, esta es la unión que vamos a hacer. Y esto no solamente va a quedar aquí, nos vamos a unir más. Y para decir a este gobierno y la secretaría, que nosotros estamos presentes, que nosotros no nos vamos a sentir solas, nos vamos a acompañar. Estoy afectada de las urbanizaciones que el gobierno no me quieren reconocer. Estoy con papeles hace dos años, sin embargo, ellos me querían demoler mi casa, teniendo dos chicos menores. Todavía no fui movida a las viviendas, porque no estoy de acuerdo a cómo están hechas las viviendas. Y no tengo ni el censo, la secretaría hasta ahora no me dio ninguna respuesta. Tampoco me quiere dar un desloce de familia, hasta aún no me dan respuesta. Así que no, estoy toda inconforme con cómo se está manejando la secretaría con lo que están haciendo con todos los vecinos de Bajo Topista. La verdad, es muy grave lo que estamos pasando con los vecinos de Bajo Topista. Porque te dicen que si vos no te vas, no te reconocen nada, te vas a quedar en la nada, te vamos a echar. Son amenazas y psicológicamente nos cae mal y todos vivimos asustados. Y estoy sufriendo porque nos cortan la luz, el agua, nos corta el camino, nos tiran escomplo, todo. Es un desastre, este gobierno nos hace sufrir mucho. Nosotros estamos como que muy presionados por la secretaría, porque la secretaría nos para diciendo, nos para diciendo que los vecinos, que nosotros nos vamos a quedar sin vivienda, el que resiste se va a quedar sin vivienda. Es hora de negociar, y eso es una mentira, que dicen, ustedes váyanse y ustedes si no se van ahora, se quedan sin vivienda. La verdad que estamos cansados de este gobierno que está pasando esto, que la secretaría está trabajando en esta forma. Creo que no es la pelea de ellas nomás, es la pelea de todas, la que entramos de afuera, la que estamos en situación de calle, la que somos inquilinas, es la lucha de todas acá, y esto demuestra esto. Y este espacio es un espacio donde se está viendo la realidad de la fuerza, del trabajo del feminismo. Porque nosotros mismas vamos a trabajar con nosotras, apoyando a nuestras mujeres. Creo que acá en La Villa ya está teniendo ese espacio, donde somos ahora el feminismo vichero, el feminismo trans, el feminismo popular. Eso es la visibilidad que hoy demostramos nosotras.